Millonario, no sé ni por cuánto ganó un salario Orgullo del vecindario, yo puse a brillar a mi barrio Mataron a mi tico, le di en a nano el sicario Después uno está ligado, no quiere chocar con contrario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Yo soy el que le da